Chicos, chicas, chicos y chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal El día de hoy tenemos aquí un vídeo informativo Porque muchos de vosotros me preguntabais que día va a salir la actualización Y pues realmente yo quería subir el vídeo hoy La cosa es de que justo que hoy iba a subir el vídeo Ha salido Brawl Stars una noticia bastante jugosa, cuanto menos Y pone lo siguiente Este tweet es de la comunidad hispana, ahora pasaremos a la ingresa Porque ponen como dos cositas bastante interesantes Y por si solamente habéis visto lo de la española, pues ahora veremos lo de la ingresa Y si habéis visto lo de la ingresa, ahora veremos lo de la española, ¿vale? Así que bueno, Brawl Stars llegó temprano este mes Pero la actualización viene en un par de días Liga Estelar comienza cuando termine esta temporada de lucha estelar Y sí, esto llega el mismo día de la actualización Otra pregunta que mucha gente se hacía y que los directos no paraba de ver ¿Es tú qué día va a salir? Chicos, el tema de las actualizaciones cuando sale una nueva Y es un Brawler épico, legendario Lo que se dice del camino de trofeos De cualquier rango, excepto cromático, excepto del pase de batalla Salen o principalmente suelen salir el mismo día que la actualización Después cuando sale un pase de batalla y sale una actualización Si el Brawler es del pase de batalla no va a salir junto a la actualización Saldrá, que es lo normal, una semana después Junto con el Brawl Pass, ¿vale? Esto lo quiero aclarar más que nada porque veo que hay mucha confusión Con el tema de Brawlers cuando van a salir y tal Y es que por norma general suele ser algo así Hasta que no nos diga lo contrario Nosotros no creo que no os avisemos, ¿vale? Después vamos a pasar al tuit de la comunidad inglesa Que es este de aquí, ¿vale? Y lo tengo traducido Y bueno, más o menos es lo mismo Brawl Talk llegó a principios de este mes Ojo Porque claro, ha llegado a principios de este mes Pero es que el mes pasado tampoco tuvimos actualización O sea que realmente no creo que haya salido mal O sea, creo que ha salido en una buena fecha Si no, ya sería algo bastante tarde, ¿no? Pero no Pero la actualización llegará la semana que viene, ¿vale? Es decir Que si hoy estamos a día martes 9 Puede ser que venga el martes 16 O el martes, el miércoles 17 Que son más o menos las fechas en las que suele salir Eso es lo que yo creo Y por aquí Hashtag Power League Se lanzará después de que termine la temporada de Power Play Si no voy mal equivocado La Power Play Digo, la Power Play Sí, la Power Play Quedan un total de 15 días Esto lo veo bastante efe Pero bueno, supongo que es para terminar una Dar los puntos y que empiece la otra Pero a mí honestamente Ya que van a sacar la actualización Me molaría que el mismo día que sacasen la actualización Sacasen la Power League A lo mejor tienen algo entre manos Porque eso no lo suben el mismo día Pero, no sé Me ha dolido bastante Porque lo único que va a salir la actualización Que es la Power League Tener que esperar una semana más Es en plan In the page In the dollar ¿Sabes? Pero bueno, hablando de eso Próximamente os iré hablando sobre un torneito Que vemos haciendo con el canal Y bueno, básicamente lo que haremos será Como reclutar A 5 de esos ganadores del torneo Para jugar conmigo en Power League Sé que a muchos de vosotros Os va a hacer ilusión Así que bueno, os meteré en un Discord Totalmente aparte Junto a mí Y pues nos pondremos a jugar unas partidas Lo más seguro Que durante toda una temporada O vete tú a saber No lo sé Pero jugaremos bastante con esa gente Y también puede que subamos vídeos Esto depende de vosotros Depende del apoyo que le deis A dicho evento El Power League Bueno, evento No modo, ¿no? Así que bueno, chicos Yo creo que con todo esto hablado Creo que con todo esto dicho Recuerdo que hoy a las 8 Dentro de muy poquito tiempo Vamos a empezar un directo Sé que lo subo todo muy apelotonado Pero es que me he despertado Hace un rato Me he quedado totalmente dormido Así que gracias Supercell Por hoy no haber subido Snippy Porque si no, no la hubiese subido Y de verdad Pido disculpas a todos Pero hoy vais a tener Este vídeo informativo Y ahora mismo comenzaremos directo Así que chicos Ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Agradecería un buen pase arriba Sal a like, comentario Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y ¡Chao, chao!